¿Qué es la ciudad de Italo Calvino? Y yo creo que la pregunta se responde superponiendo todas esas ciudades invisibles en una, pero que dejen de ser invisibles y que se hagan lo más reales posible. Ese es un poco el desafío. Es unión, la unión de las personas y todas bajo un objetivo concreto.